Hola, hola, vamos a dar inicio a una clase más de matemática y en esta oportunidad veremos la 1.2, sumemos unidades a un número. Vamos a trabajar el recuerda con unas sumas que nosotros ya trabajamos anteriormente. En el tema sumemos decenas, entonces vamos a recordar un poco y vamos a realizar la suma. Y la suma es 10 más 70. Nosotros contamos las decenas y las unidades, ¿verdad? Tenemos ceros en las unidades y un 7 y un 1 en las decenas. Entonces, por lo tanto, la suma de 10 más 70 es 80. Ahora tenemos 30 más 40. Esta respuesta es 70. Ahora sí, vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase sumemos unidades a un número. El analista nos dice, Carlos tenía 32 crayones y su mamá le regaló 5. ¿Cuántos crayones tiene en total? Acá tenemos las cajas con crayones, ¿verdad? Pero, si nosotros nos damos cuenta, tenemos 10 crayones en cada caja. Entonces, si hay 10 crayones en cada caja, es correcto, ¿verdad? Tiene 10, 20, 30, 31 y 32. Pero, su mamá le regaló estos 5 que están encerrados. ¿Qué vamos a hacer nosotros para saber cuántos crayones tiene en total Carlos? Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los 5 crayones a los 32 que ya tenía Carlos. Estos son los 5 que le regaló la mamá. Esos son los que vamos a agregar a los 32. Entonces, nuestro PO sería 32 más 5. ¿Por qué 5? Porque agregar es sumar. Entonces, le damos solución a este problemita. Pero, podemos utilizar nuestras decenas y nuestras unidades que están en la parte de atrás de nuestro libro, ¿verdad? Ahora, observemos que podemos representar con 3 decenas, 3 decenas que son 30, ¿verdad? 10, 20, 30. 3 decenas son 30 y tenemos 31 y 32. Acá está ya el 32. 3 decenas y 2 unidades forman el número 32. Ahora, estos 32 son los que tiene Carlos. Y su mamá le regala estas 5 unidades que son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Estas 5 unidades las coloco acá porque como no tengo decenas, solo voy a agregar unidades. Estas 5 unidades a las 2 unidades que ya tenía. Entonces, me va a quedar de esta manera. Acá ya agregué las 5 unidades. O sea, que representan a los 5 crayones que les regaló la mamá. Tengo acá 10, 20, 30, o sea, 3 decenas y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya no tengo 32. Ahora tengo 37 con las 5 unidades que agregué acá. A las unidades, obviamente, ¿verdad? Ahora, voy a representarlo de esta manera, el PO. 32 más 5 es igual a 37, que es lo que acá, ¿verdad? Nos dio como resultado de la suma. Entonces, serían 37 crayones. Vamos ahora. Leeremos el comprende y dice, Se descompone el número de dos cifras y se suman unidades con unidades. Veamos. Acá tengo el número 32 y solo sumé las unidades. Las dos unidades más cinco unidades. Y luego, como no tengo con quién sumar decenas, solo coloco el número 3. Entonces, veamos acá en el resuelve. El número 1 dice que vamos a efectuar. ¿Qué es lo que vamos a efectuar? Las siguientes sumas. En la A, que vamos a sumar 11 más 2. Tenemos un número de dos cifras y uno de una cifra. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como el comprende nos dice que vamos a sumar unidades con unidades. Entonces, acá las unidades serían 2 más 1 o 1 más 2, que sería 3. Entonces, este número 1, como no tengo con quién sumarlo, solo lo coloco acá y veamos. Miren, tenemos 11 más 2 es igual a 13. Este 3, este que está acá, es de sumar 1 más 2. Y el 1 solo lo paso para acá, que es la decena, porque no tengo con quién sumar. Entonces, vamos con el siguiente, que es 25 más 3. Vamos a hacer igual. Vamos a sumar 5 más 3, que son las decenas, las unidades, perdón, acá. Miren, tenemos que vamos a sumar unidades con unidades. 5 más 3 es igual a 8 y el 2 solo lo coloco. Entonces, ya tenemos este 8, es de sumar 5 más 3. Y el 2 solo lo coloco porque no tengo con quién sumar decenas, solo unidades. Muy bien, y ese es el proceso que vamos a hacer para todas las demás. 31 más 7 es la siguiente. Y decimos que 7 más 1 o 1 más 7 es 8. Y el 3 solo lo coloco, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería 38. Vamos con la siguiente. Tenemos 52 más 6. Entonces, decimos que 52 más 6. Vamos a sumar las, primero las unidades. 2 más 6 es 8 y el 5, pues, son 58. 58, 58 tiene 8 unidades que nos dieron el resultado de sumar 6 más, 6 más 2 o 2 más 6. Y el 5 solo lo colocamos acá, ¿verdad? Porque no tenemos con quién sumar decenas. 81 más 4, sumamos las unidades, 1 más 4 es 5 y el 8 solo lo colocamos. La respuesta es 85. En el 93, sumo 3 más 6, que son las unidades, y eso es igual a 9. Y el otro 9 solo lo coloco, que es el otro de la decena, el de las decenas. Como no tengo con quién sumar más decenas, solo coloco el 9. Y esto es 99. Este 9, que está acá, es de sumar 3 más 6. Y este 9 solo lo coloco acá. Ahora, tengo 41 más 6, voy a hacer el mismo proceso. Sumo unidades con unidades, que es 6 más 1 y 6 más 1 es 7. Y el 4, ¿verdad? Solo lo coloco acá. Y es 47. Este 7 es el resultado de sumar 1 más 6. Y este 4 solo lo coloqué. Veamos ahora, tengo 70 más 2. Sumo unidades con unidades y digo, 2 más 0 o 0 más 2 es igual a 2, ¿verdad? Esto ya lo hemos trabajado en otras clases. Y entonces, el 7 solo lo voy a colocar. La respuesta va a ser 72. Ahora, voy otra vez a sumar unidades con unidades. Y tengo 5, por ejemplo, tengo 5 manzanas. Y no le agrego ninguna otra, porque 0 es nada, entonces me quedan siempre las mismas 5. Y el 3 solo lo coloco. La respuesta sería 35. 30 más 5 es 35. Este 5 es el resultado de sumar 0 más 5. Y el 3 solo lo coloco en las decenas. Y así es como trabajaremos las sumas. De esta clase. Ahora, vamos con el número 2. Y dice, nos presenta unos problemitas. Mario tiene 33 botes de pintura amarilla. Su hermano tiene 4 botes con pintura verde. ¿Qué quiere decir? Que Mario tiene 33 botes. Colocamos el 33. Más, vamos a agregar los de pintura verde. De color verde. Entonces, más 4 botes de pintura verde que tiene su hermano. Entonces, sería que vamos a sumar las unidades. Y tenemos 4 más 3 o 3 más 4 que es 7, ¿verdad? Es igual a 7 en unidades. Y el número 3, pues, solo lo voy a colocar acá. Bien. 33. Vamos a ver. Aquí este. Este 7 es el resultado de sumar 3 más 4. ¿Verdad? Las unidades y las decenas solo las coloco porque no hay con quién sumar. Entonces, la respuesta es 37 botes. Ahora, en el número 3 dice, Juan infla 20 globos y su hermana 5. 20 globos que infló Juan más 5 que infló la hermana. Vamos a otra vez a sumar, mire, unidades con unidades y 5 más 0 es 5. No agrego nada más al 5, me queda siempre 5. Y el 2 es el de las decenas. ¿Con qué no tengo con quién sumar? Porque solo tengo una cifra acá en el segundo sumando. Veamos, este 5 es de sumar, este 5 es de sumar las unidades y este 2. Como no tengo con quién sumar decenas, solo lo coloco. Entonces, la respuesta de 20 más 5 es 25. Muy bien. Ahora es el turno de cada uno de ustedes. Así que, a realizarlo. Bendiciones.